Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Milby. Yo soy Marian, de Lunares de Colores, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este mini álbum con encuadernación cosida. Si queréis ver cómo lo hago, quedaros que empezamos. Bueno, pues por aquí os enseño todos los materiales que vamos a necesitar para hacer el mini álbum. Vamos a necesitar dos cartones de 5 y media pulgadas por 8 pulgadas y uno de 1 pulgada por 8, para hacer portada contra portada y lomo. Necesitaremos también tres cartulinas de 10 y media pulgadas por 7 y 3 cuartos. Estos serán las hojas interiores y las doblaremos a la mitad, ¿vale? Irán dobladas a 5 y 1 cuarto. Con esto formaremos las páginas. Voy a utilizar también la colección de papeles Isatis de Artemio, ¿vale? Que tiene unos papeles, nos sirven tanto como para otoño como para navidad. Yo en este caso lo voy a enfocar, voy a utilizar los papeles más enfocados al otoño. Tengo también por aquí etiquetas, pegatinas, los die-cut y más pegatinas, también de la colección Isatis de Artemio. Y todo esto lo utilizaré para la decoración. Y tengo también por aquí tres ovillos de lana. Mirad, os los pongo más de cerca para que veáis los colores. Que es con lo que voy a coser el lomo, ¿vale? No sé todavía cuál utilizaré. Depende del papel que le ponga en el lomo, que ponga en la portada, ¿vale? Utilizaré uno de los tres. Yo ya tengo por aquí hecha la selección de los papeles que voy a utilizar para hacer las páginas interiores y forrar la portada y contraportada. Y vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer va a ser comenzar forrando las tapas, ¿vale? Perdón, los cartones. Y para eso tengo por aquí también otros dos trozos de cartulina que me servirán para forrarlo. ¿Vale? Vamos a forrar de forma independiente la portada, la contraportada y luego por otro lado forraremos el lomo. Ahora busco otro trozo de cartulina para el lomo. Pues comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, cada una de ellas es por donde irán cosidas al lomo. Las voy a decorar con los papeles de la colección Isatis y luego, una vez que lo tenga cosido al lomo, lo voy a pegar para hacer unos bolsillos. No sé si unas las dejaré abiertas por arriba o por el lateral. Eso lo iremos viendo ahora según lo vayamos haciendo. Y ahora ya, una vez que tenemos bien secas la portada y la contraportada, vamos a unirlas con el lomo. Para eso voy a dejar las pestañas por dentro, voy a pegar el lomo, voy a dejar así, junto por la marca del doblez y la pestaña la vamos a pegar por dentro. Voy a cortarle estos extremos así un poco, para que no se obresalgan y se quede un poco más rematado. Y así lo vamos a pegar a nuestras portadas. ¿Veis? Y así nos quedaría el lomo. Esto ahora tenemos también que dejarlo que seque bien la cola, ¿vale? Para que no se nos despegue y el lomo se nos quede fuerte. Pues vamos a dejarlo secar. Lo dejamos secar estirado, ¿vale? Lo dejamos así abierto para que se seque. Una vez que lo tenemos bien seco, vamos a pasar a forrar la parte interior. Y para eso voy a utilizar uno de los papeles decorados. Voy a ponerlo así y voy a hacerme una marca por donde tengo que cortar. El ancho ya me da, entonces solamente cortaré el alto. Vale, y ahora para pegarlo, para que no se nos quede bien y no nos dé problemas al abrir y cerrar, voy a empezar pegando el lomo. Voy a poner un poquito de cola sin llegar ni hasta la parte de arriba ni hasta la parte de abajo porque el papel no nos llega hasta ahí, entonces para que no se nos salga la cola. Y ahora lo cuadramos y pegamos bien la parte del lomo donde hemos puesto la cola. Y antes de pegar los laterales, lo que tenemos que hacer es con la plegadora marcar bien por donde hace la forma del doblez. Así al abrir y al cerrar no nos dará problema y el papel no se nos romperá. Vale, y ahora ya, una vez que tenemos pegado la parte del lomo, pues ya podemos poner pegamento por un lado y por el otro. ¿Veis? Y así se nos abre sin problema nuestro álbum. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a forrar la portada y la contraportada. Y voy a utilizar este papel. No lo he forrado directamente con el papel decorado para poder aprovechar mejor el papel y que me dé para más decoración. Vale, entonces lo que voy a hacer es que lo pongo encima y con el lápiz me hago una señal por donde quiero cortar. Vale, le voy a dejar todo alrededor un margen blanco. Y quiero salvar el dibujo este para luego recortarlo y ponerlo en la portada. A ver si me da. Y hago lo mismo con este para la contraportada. El lomo, como va a llevar el hilo con el que lo vamos a coser, lo voy a dejar en blanco porque ya el color del hilo le va a resaltar. Y si le pongo un papel decorado no se va a notar el hilo que le pongamos en el lomo. Entonces voy a pegar ahora estos dos papeles en la portada y en la contraportada. Bueno, creo que antes de pegarlos les voy a dar un cosido con la máquina, todo alrededor. Pues aquí lo tenemos ya con el pespunte que le he hecho con la máquina de coser. Aquí le he pegado una etiqueta de estas de las que venían en la bolsa de los die-cut y se la he cosido también ahí, ahí le he hecho como... le he hecho un zig-zag, ¿vale? Y para la contraportada, pues igual, le he hecho todo alrededor el pespunte y aquí le he cogido un trocito de papel igual que el de la portada. Le he puesto por debajo un trocito de gasa y lo he cogido todo con dos zig-zag, ¿vale? He hecho uno sobre el otro. Pues ahora sí, vamos a pegar cada una en su sitio. Pues aquí tendríamos, ¿vale? Faltaría luego ponerle la decoración que tengo por aquí preparados. Pues, mirad, he recortado los zorritos que venían en la otra parte de este papel. Le voy a poner un poquito de gasa debajo de los zorritos y no sé si meterle alguno de los die-cut o dejarlo solo con los zorros. Creo que los voy a dejar solos, que me gusta como queda más... Más limpia la... Mirad cómo quedaría. De cerca. Y aquí, en esta etiqueta, le voy a poner de las pegatinas estas, le voy a poner... Esta palabra de aquí. Están en francés, ¿vale? Porque Artemio es francés, entonces, bueno, las palabras están escritas en francés. Entonces, es felicidad, ¿vale? Esta palabra en francés significa felicidad. Y esto se lo voy a poner aquí... Pegado en esa etiqueta. Y ya tendríamos lista nuestra portada y nuestra contraportada. Vale, pues ahora vamos a hacer el interior. Y el interior va a ser cosido. Entonces, yo me he preparado por aquí dos plantillas. Esta plantilla tiene el tamaño del lomo. El mismo alto que el lomo y el mismo ancho. Vale, entonces lo que he hecho es, con este trozo de papel, lo he doblado a la mitad y luego esto otra vez a la mitad. Y así me quedan... Tres pliegues iguales, ¿vale? Y en cada uno de esos pliegues es donde he hecho con un punzón los agujeros por donde irá el hilo para coser las páginas. He hecho tres. He dejado una distancia... Pues os lo digo si queréis. Una pulgada. Una pulgada desde arriba hasta la primera línea de puntos donde va a ir el cosido y una pulgada en la parte de abajo. Y entre los puntos de arriba y los puntos del medio pues he dejado tres pulgadas. ¿Vale? Tres y tres pulgadas. Entonces, con esto ahora lo voy a sujetar. Lo pongo sobre el lomo y con un punzón hago las marcas en el lomo con la plantilla. Y por aquí tengo otra plantilla que tiene el tamaño, el alto de nuestras páginas. Lo he doblado a la mitad y he hecho con esta plantilla los puntos. ¿Vale? Entonces, con esta haremos las marcas en el lomo y con esta le haremos las marcas a las hojas. Esto lo pondremos así dentro de nuestra página y con el punzón iremos haciendo las señales en las tres hojas y con este en el ojo. Pues vamos a ello. Y ahora ya una vez que tenemos hechos todos los agujeros pues vamos a coser. Finalmente le voy a poner este este color rosa pues vamos a coger un trozo de hilo y vamos a ir cosiendo. Para coserlo cogemos nuestra estructura y las hojas irán cosidas cada una en uno de los puntos que hemos hecho en el lomo. Entonces para coser comenzamos cosiendo por la parte interior de la primera hoja por el punto del medio al punto del medio del lomo sacamos al punto de arriba del lomo y de la hoja. otra vez al centro y del centro abajo veis como quedaría por fuera y aquí por dentro pues ahora hacemos un nudo bien tenso para que no se nos mueva la hoja y cortamos y cortamos y lo que nos queda como esto luego va a ir pegado no se nos va a ver pues vamos a hacer lo mismo con la siguiente hoja en los puntos del centro y la última en los puntos que nos quedan libres y aquí tendríamos ya las tres hojas cogidas a la estructura del álbum y ahora lo que nos faltaría sería decorar las páginas con los papeles decorados que para ello lo que voy a hacer es ir cortando voy a ir midiendo poniendo el papel encima y voy a cortar los papeles dejando todo alrededor un margen blanco haciéndome una señal por donde quiero que vaya y cortándolo veis que así los iríamos pegando todos en las hojas corto todos los papeles y vuelvo vale pues aquí los tengo ya todos los papeles cortados vale los tengo ordenados los he ido poniendo en el orden que quiero que vayan y antes de pegarlos lo que voy a hacer va a ser va a ser cerrar estas hojas para hacer los bolsillos las voy a cerrar por arriba y por abajo y voy a dejar libre este lateral para ahí poder meter algún tarjetón veis y aquí tendríamos ya todas las hojas pegadas y así nos quedarían ordenadas ahora lo que nos faltaría hacer es hacer los tarjetones para meter dentro de los bolsillos bueno pues aquí estarían ya las tres tarjetas terminadas lo único que he hecho ha sido hacerle todo alrededor un pespunte con la máquina y los diecats los he cogido con un zig zag vale uno el otro que le he puesto la ardilla y la otra que le he puesto el zorro vale y ahora ya simplemente pues sería meterlas en los bolsillos con los pacientes ahí estarían y al cerrarlo nos asoman por un lateral de la portada y nos queda también decorando veis aquí el lomo con el cosido y la parte de atrás pues ya lo tendríamos listo nuestro mini álbum espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y de inspiración cualquier duda sobre el proceso dejárnoslo en los comentarios que estaremos encantadas de solucionar todas las dudas y recordar que todos los materiales que he utilizado en este tutorial podéis encontrarlo en la tienda de Milby muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós